El Espíritu Santo a los que oran, las diferentes grupos de apostolados, y también, hermanos y hermanas, ustedes que nos acompañan, un momento para mirar al momento del Señor, Jesús sacramentado se acerca cuando pase, llegamos al momento de invasión, un momento de decir que Jesús sacramentado, yo sé que tú pasas, que eres el Pablo y el bajado del cielo, y aprovechamos ese momento para la vida, aprovechamos ese momento para abrir nuestro corazón, y cuidámosle por nuestras familias, por nuestro nervioso, cuidámosle al Señor por nuestra fecha, por nuestro ser, cuidámosle por esta noche, Jesús sacramentado, no me voy a más con él, un día com las mismas, un día de la mucha diferentes sámena, ese momento para en el momento de decir que Jesús, Jesús sacramentado, Dios, Jesús, 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 Jesús,! Les pedimos hermanos y colaboración de caminar, los que estamos en la fila, por favor. Les pedimos su colaboración, hermanos, para caminar. Los que estamos adelante hay que caminar más, por favor.